Bueno Esta es una partida difícil Hay 5 tier 10 en el equipo rival Y 5 en el mio Yo soy un tier 8 Tengo una gran desventaja en esta partida Tengo que jugar Defensivo no, lo siguiente Una salva Y estoy muerto Madre mía 4 Los 4 tier 10 Y un shimakaze Son 15 torpedos en el agua Esta partida da miedo Como mola Lo que quiero es hacer daño y sobrevivir Eso es lo más importante Si hago daño y sobrevivo Ganaré muchísima experiencia Y eso es lo que estoy buscando actualmente Ganar muchísima experiencia Vale, parece ser que ya hemos encontrado al enemigo Al menos mi flanco está ganando El flanco derecho está En unos muy graves problemas Vamos, irnos de aquí Este es el corazón sin apoyo A ver si me hacen caso al menos Podemos atacar desde flanco Que este flanco Al tener tantas islas pequeñas Es bastante protegido Podemos alcanzar Unas distancias seguras Un New Orleans Como yo A 18 kilómetros Yamato La bestia de los mares Ese bicho A 24 kilómetros Revienta cualquier cosa 24 kilómetros Es una puta locura A pedido de agua Kilómetros Ya estoy detectado Ahora a rezar Ahora que haga rápido Vamos Se está acercando Voy a fallar esto Voy a fallar este tiro O no Va, 3000 Uff Vale Vale, no me ha disparado Cambio de munición Munición explosiva Vale No le he hecho nada de daño Vale Estamos ganando Un mapa poquito a poco Primera baja Mi equipo El grave problema Que hay aquí Es Una vez salimos De este grupo De De islas De este archipiélago Hay un Hay un lugar ahí Demasiado limpio Como nos enfilen Un acorazado por izquierda Y otro por la derecha Estamos muertos Takao ese ya está tocado No puede volver al combate New Orleans New Orleans Se está parado Arrancado ahora Es muy tarde para él El llamado este El llamado este me ha visto Me está apuntando a mí No Por ahora uno Vale Ese ha muerto Esto es fruto Del shimakaze Esto solo lo puede hacer Un shimakaze Una No tío Y mi shimakaze Ha muerto ¿Cómo puede ser Que siendo un destructor Que es el barco Con más vulnerabilidad Te comas unos torpedos Que además Los has visto Desde que lo lanzaron Prácticamente Oh no Hemos perdido un Yamato Con puntos No sale nada bien Estamos ganando En puntos Pero Pero Por captura A muy largo plazo Perder un Yamato Es una cosa Muy dura Voy a meterme Por ahí La demasa Destructor Las alfombras Que despliegan Yugumo Mira No está nada Que lo incendie Nada No le he dado Ese humo Me está jodiendo Más que evitar No sé dónde están Mira Incendio Vale ¿Qué haces ahí? Vale Vale Vas a sufrir mucho Pero yo también ¿Qué hay ahí? Un Tirpeth a 11 Un Yamato Un Yamato 9 Un Yamato 9 Esto es un Destructor Ahora estoy desnudo Durante un minuto No No Gira Gira todas Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Vale, ese le va a dar Dios La secundaria ya mató Vale, no está girando los cañones No me lo lleve Toma, un Yamato Uff, lleva dos kills Estamos remontando muy bien Cambio de munición Torpedos, vale El atago, no lo llego a ver Ahí hay otro atago El Yamato, de costado Si incendio ese Yamato, yo daré mucho al mío Es que está contra dos No va a poder ganar Yo no me puedo reenganchar ahí Tengo que ir a poner el atago este Lo siento Yamato, tú caes Ya está muy tocado de muerte Tú eres mío Ciudadela No Por poco Ahora sí que eres mío ¿No? Ya tengo que irme Ah, ya ha caído Me está apuntando a mí Eh, eh, eh Ciudadela Bueno, perdemos este Yamato también No, no, no Vamos, vamos Esta partida la ganamos por mil huevos Se han sacrificado todos nuestros acorazados Solo queda uno que está huyendo Contra otro Mi acorazado está a mitad de vida Es un Montana Porque me ha atacado con incendiaria Así no me hubiera matado Voy a intentar defenderte Voy a intentar defenderte 400 Y lo mato ahora Toma Me he currado yo la victoria De principio a fin 5.000 de experiencia Tarea descompletada, obviamente Mi flota de la niebla Aunque no he derribado ningún ruso Porque el único ruso está en mi equipo Pero esto ha sido una partidaza Esta partida la voy a subir sí o sí 5.500 de experiencia Obviamente Tercero Porque Este Este es el que está huyendo ahora mismo Este se lo curro Se metió de lleno Y se cargó a tres barcos Este ha sido esencial Igual que yo El Yamato este Este se que ha existido Seguramente He hundido Un Takao Un Curfus Y un Yamato Un fucking Yamato Solo le he hecho 2.000 de daño Pero porque He atacado en el momento Idóneo 12.000 de daño Al Takao aquel Con la Ciudadela Y un Yamato Y le hice solo rebotes Muy bueno Vamos a recoger nuestra recompensa Y nada Hasta la próxima batalla Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!